Muy buen y bendecido día tengan todos ustedes, quien les saluda Marina del Valle Buitrago Rodríguez y en este bloque temático número 3 de la asignatura Derecho Marítimo, vamos a analizar dos puntos fundamentales dentro del programa. Estos son los contratos marítimos y los riesgos marítimos. A razón de esto les invito a que me acompañen en el desarrollo del contenido programático y el día de hoy vamos nosotros a revisar las nociones generales de los contratos para la explotación del buque y sus generalidades, pero para esto es indefectible que nosotros hagamos referencia a lo que es el contrato en general para poder recordar los elementos del contrato y así traspolarlos a la figura del contrato marítimo. Luego que tengamos precisados estos elementos, vamos a revisar lo que es la figura del contrato marítimo tanto en la legislación ecuatoriana como en la legislación venezolana. Y de allí vamos a verificar cuáles son esos tipos de contratos marítimos que tienen mayor renombre tanto en el derecho marítimo venezolano como en el derecho marítimo ecuatoriano. A razón de esto vamos a verificar el contrato de remolque, el contrato de arrendamiento o también llamado contrato de fletamento a casco, el contrato de fletamento, el contrato de transporte marítimo y por si fuera poco vamos a analizar una de las más importantes documentaciones que se deben presentar en el contrato de transporte marítimo de mercancías como lo es la carta de embarque, también conocida como el Bill of Ladin. Y vamos a ver cuáles son las características que tiene, cuál es la naturaleza de este tipo de documento, entre otros. Seguidamente vamos a revisar la segunda figura dentro de este bloque o contenido programático y vamos a hacer mención de los riesgos marítimos. Básicamente es necesario recordar que el riesgo es una situación a la que nosotros estamos expuestos y es una situación que puede ser previsible e imprevisible, pero sobre todo es necesario que nosotros consideremos cuáles son esos riesgos marítimos a los que están sometidos y a los que están expuestos las embarcaciones, así como también los tripulantes de la misma. Y por esto vamos a revisar lo que ha dispuesto la Organización Marítima Internacional y finalmente haremos mención de los riesgos marítimos que se pueden suscitar tanto en el derecho ecuatoriano como en el derecho venezolano. A razón de esto vamos a revisar la figura de la piratería, la figura de la protesta de mar, del abordaje entre buques y finalmente haremos lo propio con la avería, tanto la simple como la avería a la gruesa. Así las cosas, les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta unidad temática número 3. Y para esto vamos a iniciar ya con la figura del contrato. Como todos ustedes recordarán, el contrato es ese acuerdo de voluntades que se va a generar entre dos o más personas, en donde una tiene una obligación frente a la otra. Y dentro del derecho ecuatoriano, la definición de contrato está previsto en el artículo 1.454. Allí se establece que es ese vínculo que se va a generar entre una persona que está obligada en dar, en hacer alguna actuación en favor de otra. En el caso del contrato definido a través del Código Civil Venezolano, la figura está dispuesta en el artículo 1.133. Allí se establece que es ese vínculo jurídico que va a permitir reglar, va a permitir establecer, regular, extinguir un vínculo jurídico que va a generar obviamente una serie de efectos o consecuencias para las partes involucradas. A razón de esto, nosotros podemos señalar que el contrato como tal es un acuerdo entre dos o más partes. Y ese acuerdo indefectiblemente tiene que tener incluido el consentimiento libre, expreso, que no esté viciado y, por supuesto, la capacidad de los contratantes. Es decir, de los sujetos. Sujeto activo y sujeto pasivo deben estar a plena capacidad para poder generar esos efectos jurídicos. Y por eso debemos señalar que el objeto de los contratos tienen que ser lícitos, establecidos en la ley, no puede ser un objeto que vaya en contra de la ley, tiene que ser un objeto lícito, determinado o determinable, y los sujetos del contrato básicamente están referidos a estas personas que se obligan a hacer, a dar o a no hacer una determinada actuación y que esto va a generar efectos o consecuencias jurídicas. Existen infinidad de contratos. Hay contratos que son denominados los contratos atípicos o los innominados, es decir, los que no están definidos o no están reglados dentro de la legislación, pero también existe una serie de contratos que sí tienen su asidero, su denominación, dentro de las respectivas legislaciones a nivel internacional y nacional. Y dentro de este grupo nosotros vamos a conseguir una serie de contratos que vienen a confluir dentro del llamado derecho mercantil. Y recordemos que el derecho marítimo viene a ser como una pequeña arista de el derecho marítimo. Entonces, así las cosas, tenemos que decir que dentro del derecho mercantil nosotros vamos a conseguir esa pequeña etferita que viene a formar parte de las actuaciones que están relacionadas con las actividades de comercio. Pero dentro de esas actividades de comercio o esas modalidades transaccionales vamos a conseguir una muy importante que es la que se lleva a cabo por vía de la navegación marítima. Y en función de esto, esa navegación marítima permite la realización de una serie de acuerdos de voluntades que nacen para poder regular esas relaciones jurídicas que se verifican con ocasión a las actividades de navegación marítima. Y por eso es que nosotros nos vamos a dar la tarea el día de hoy de estudiar el contrato marítimo. Y el contrato marítimo debemos decir que viene a tener su antecedente más primigenio en el derecho romano a través de la figura del locatio conductio que básicamente era un arrendamiento mediante el cual se daba en arrendamiento valga la redundancia el barco o la nave para que la persona del arrendatario pudiese trasladar mercancía. Y si la misma llegaba a Feliz Puerto a Feliz Arribos a la zona de descarga pues esta persona tenía que pagar una cantidad de dinero a el dueño de la embarcación. Entonces el contrato marítimo en primer momento se originó para resguardar mercancía que se iba a transportar en barcos y por medio de aguas oceánicas bajo la figura del locatio conductio. De la misma manera y ya habiendo revisado ese viso histórico tenemos que enfocarnos a dar una definición más contemporánea de lo que debe entenderse como el contrato marítimo. A razón de esto debemos apoyarnos en la doctrina y el doctor Beleri Albornoz uno de los tratadistas venezolanos con mayor énfasis dentro del derecho marítimo venezolano establece que el contrato marítimo viene a circunscribirse como una relación jurídica de carácter contractual que se desarrolla indefectiblemente en el ámbito de las relaciones marítimas o el comercio marítimo y por eso es indefectible que nosotros podamos establecer en primer momento lo que es una relación marítima y en segundo lo que es el comercio marítimo. Cuando hablamos de relaciones marítimas podemos decir que estas salen de la esfera de las relaciones propias de las operaciones eminentemente transaccionales. Relación marítima pudiese ser aquellas que se van a llevar a cabo en función de una operación que no tiene nada que ver con las actuaciones de comercio. Es decir, pudiésemos hablar de relaciones marítimas aquellas que se originan por medio de acuerdos de voluntades que no tienen nada que ver con esas actuaciones que tienen inmersas las operaciones de comercio internacional por vía de la navegación marítima. Entonces, dentro de esas relaciones marítimas se pueden suscitar algunos contratos como el contrato de remolque, otros contratos como el llamado contrato de fletamento. Pero si nos vamos a enfocar en la figura del comercio marítimo, tenemos que hacer la reflexión que el comercio marítimo está íntimamente relacionado con esas operaciones de comercio que están definidos dentro de nuestro código de comercio y en las leyes especiales como en el caso de Venezuela, la ley de comercio marítimo. En el caso de la ley de Venezuela, se establece todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo tanto de personas como el transporte marítimo de mercancías. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido repitiendo en los videos tanto síncronos como asíncronos de esta asignatura, me necesito recordar que más del 80% de las operaciones de comercio que se lleva a cabo en el mundo se realizan por medio de la navegación acuática, es decir, la oceánica. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que es más económico, aun y cuando la operación se va a retrasar un poco en el tiempo, los costos son más económicos que si se emplea otro tipo de navegación, como por ejemplo, la navegación aérea. En función de esto tenemos entonces que mencionar que el contrato marítimo tiene un objeto y efectivamente el objeto se circunscribe a el buque. Recordemos que en la unidad temática pasada nosotros habíamos hecho la reflexión de lo que era el buque y decíamos que era esa embarcación que tenía la posibilidad de ser propulsada por distintos tipos de fuerza, la fuerza motor o la fuerza eólica o por la fuerza humana para llevar de un lugar a otro o para desplazar de un lugar a otro esa embarcación. Y en cuanto a los sujetos del contrato marítimo vamos a verificar la existencia del dueño de la embarcación, el propietario también, el representante de esa embarcación al cual nosotros podemos denominar como la persona del capitán, del armador y cualquier otro que así lo haya dispuesto y por supuesto la persona que va a solicitar la relación comercial marítima como por ejemplo un pasajero o como por ejemplo el exportador que requiere indefectiblemente la usanza de la embarcación para poder llevar a cabo la operación de comercio marítimo y ya vamos a entrar en contexto para poder verificar los tipos de contratos marítimos más emblemáticos tanto dentro del derecho ecuatoriano como dentro del derecho venezolano a razón de esto vamos a verificar como primera figura el contrato de remolque este contrato es un convenio por medio del cual el dueño de una embarcación A va a solicitar a el dueño de una embarcación B que esa embarcación permita el traspaso el traslado el remolque o la propulsión del barco A para que este sea llevado hasta un lugar Z que está dispuesto dentro del contrato de remolque lo que significa que el barco B que es el que va a hacer el remolque va a generar el desplazamiento del buque A y a cambio de esa fuerza que genera para poder realizar el desplazamiento puede ser porque el buque B ha quedado varado en el medio de una agua oceánica entonces producto de esa operación y de ese desplazamiento el barco B debe pagarle una remuneración a el buque remolcador que en el caso que estamos refiriéndonos en el ejemplo dijimos que era el buque A entonces allí debemos señalar que el objeto del contrato del remolque es esa fuerza motriz del buque que se va a aplicar para que se pueda trasladar para que se pueda propulsar y desplazar el buque que está solicitando y que ha quedado varado hasta el lugar que está dispuesto dentro del contrato del remolque y cuáles son las partes bueno aquí vamos a tener el representante del buque remolcado que es el que está solicitando a el armador al capitán al propietario del buque remolcador que pueda realizar esa operación y tenemos también al armador del buque que en este caso es la persona que se va a encargar de realizar esa gestión de aplicar la fuerza motriz del buque para generar la propulsión y que el buque que va a ser remolcado llegue hasta el lugar de destino es decir hasta el lugar donde ha especificado donde se ha especificado en el referido contrato de remolque como segundo contrato tenemos el contrato de fletamiento este contrato de fletamiento es un contrato eminentemente mercantil y allí se dice que es ese acuerdo de voluntades por medio del cual el armador o el representante del propietario del buque también denominado como fletante entrega específicamente la nave el buque o esa embarcación a el fletador para que él explote de forma comercial a través de las gestiones marítimas y también las gestiones comerciales a el buque importante que ustedes sepan la existencia de los sujetos allí vamos a tener dos dentro del contrato de fletamiento tenemos el fletante que es el dueño o que va a tener su representante a través del armador del buque y luego tenemos al fletador quien es el que va a hacer las veces del arrendatario y este señor es el que va a explotar comercialmente el buque bien a través de las gestiones eminentemente náuticas y comerciales que pueda suscitarse el objeto del buque no es otra cosa que el espacio de ese buque para poder efectuar efectivamente el desplazamiento a través de viajes o a través de un tiempo establecido de la llevanza de la mercancía de un lugar a otro y dentro de los tipos de contrato de fletamiento nosotros vamos a conseguir tres el fletamiento denominado a casco desnudo algunas legislaciones como el caso de la legislación venezolana hacen referencia a que este contrato denominado contrato de fletamiento a casco desnudo es un contrato eminentemente de arrendamiento sin embargo dentro de la legislación ecuatoriana se establece que el contrato de fletamiento como un contrato típico mercantil no debe ser denominado como arrendamiento sino un contrato de fletamiento a casco desnudo también vamos a referirnos al contrato de fletamiento a tiempo y por si fuera poco al contrato de fletamiento por viaje a razón de esto vamos a revisar cada una de estas figuras cuando hablamos del contrato de fletamiento a casco desnudo en el caso de la legislación ecuatoriana y en el caso de la legislación venezolana al contrato de arrendamiento a casco desnudo es importante saber que efectivamente se va a generar un acuerdo de voluntades por medio del cual el propietario del barco también llamado el fletante se va a obligar a entregar el buque a una determinada persona que en este caso va a ser el fletador para que él pueda realizar ojo todas las gestiones náuticas como las gestiones comerciales y mercantiles necesarias para poder explotar el buque significa esto que a cambio del precio que entrega el fletador es decir el que está asumiendo la postura de arrendatario este señor denominado el fletador va a recibir únicamente el barco y el barco va a estar completamente vacío lo que significa es que el fletador debe realizar todas las gestiones náuticas es decir proveer al barco de todo lo necesario como la tripulación el capitán el armador y todos los implementos para que se dé la travesía y de la misma manera realice las operaciones mercantiles denominadas gestiones comerciales para poder obtener la ganancia el requerimiento necesario para que surta efecto en el caso de la legislación ecuatoriana es que se tenga previamente a la firma del contrato de fletamento a casco desnudo la autorización del ministerio de producción comercio exterior inversiones y pesca puesto que para que se pueda evidenciar ese contrato y que en la embarcación pesquera con bandera internacional pueda hacer efectivo ese contrato de fletamento debe estar evidentemente previamente autorizado para realizar lo propio en función de esto hemos revisado entonces lo que es el contrato de fletamento a casco desnudo en consecuencia recordemos que el dueño del barco solo pone el barco nada de gestión náutica nada de las gestiones comerciales el segundo de los contratos que viene a conformar parte del contrato de fletamento es el contrato de fletamento a tiempo y en este contrato es importante diferenciarlo del anterior porque aquí el fletante que en este caso es el dueño de la embarcación bien sea en la figura del propietario bien sea en la figura del armador debe saber que él debe asumir las gestiones náuticas es decir debe entregar una tripulación un capitán y todo lo necesario para que el barco esté dispuesto para realizar esa travesía no obstante la legislación y la doctrina especializada señala que el convenio por el cual se ocurre esta situación va a generar a través de un espacio de tiempo determinado el pago del flet es decir yo puedo solicitar la explotación o el uso de esa determinada embarcación por 30 días o por 20 días importante el capitán la tripulación va a recibir las órdenes de el fletante en este caso de la persona dueña del barco significa entonces que el armador quien es el representante del propietario va a conservar lo que se denomina la gestión náutica del buque y el fletador lo que va a hacer es que va a indicar cuáles son las operaciones que se van a llevar a cabo durante el periodo de tiempo que debe ser establecido en ese contrato de fletamento y a cambio de esto pues obviamente el fletador va a pagar el precio que se denomina el flete y dentro también de la figura del contrato de fletamento vamos a conseguir el contrato de fletamento por viaje este contrato de fletamento por viaje se distingue tanto del de casco desnudo como del de tiempo porque aquí lo importante es que la persona del fletador es decir de la persona que asume la postura del arrendatario él va a solicitar el arrendamiento del buque para transportar una respectiva carga y esa carga va a ir de un lugar de sarpe a un lugar de destino imaginemos que nosotros tenemos una carga extremadamente grande entonces allí yo voy a decir en un viaje no puedo llevar toda la mercancía yo requiero por lo menos tres viajes para meter toda la mercancía en estos contenedores de metal o de madera y en este caso pues obviamente realizados estos viajes se está generando el pago del flete realizado por los viajes y en consecuencia la doctrina ha definido el contrato de fletamento como por viaje como el transporte por carga del lugar de sarpe al arribo de la carga para cargar o descargar y en contrapartida de esto se debe pagar por parte del fletador el respectivo flete por viaje realizado interesante que en este caso vuelve nuevamente la figura de la persona del fletante es decir del armador o del dueño de la nave a quedar sometido a las gestiones náuticas y comerciales del barco que está entregando en arrendamiento bien habiendo revisado entonces la figura del contrato de fletamento a casco por viaje y por tiempo vamos a ingresar ahora al estudio del contrato de transporte este contrato tiene como mucha similitud al que acabamos de estudiar pero ojo aquí interesa indefectiblemente no el buque sino el traslado bien sea de la mercancía de la persona de un lugar de sarpe a un lugar de destino la doctrina especializada ha definido el contrato de transporte como ese acuerdo o convenio celebrado entre el porteador o en su nombre la persona que haya sido designado para ello y que básicamente se va a usar las aguas las aguas marítimas las aguas lacustres y este una nave evidentemente para poder llevar de un lugar a otro tanto personas como mercancías y a cambio de esto la persona que se beneficie de este tipo de contrato va a tener que pagar una contraprestación a razón de esto vamos a verificar cuáles son los tipos de contrato que se pueden evidenciar dentro del contrato de transporte aquí vamos a tener el contrato de pasaje y el contrato de mercancía cuando hacemos referencia al contrato de transporte de pasajero o de pasaje se dice que básicamente existe una persona que quiere ir de un lugar a otro y para eso está requiriendo el servicio el traslado y van a hacer el uso de una nave para que esto pueda tener efecto esta persona tiene que haber adquirido el pasaje o el ticket y esta persona del pasajero o el usuario haber cancelado íntegramente el mismo la persona del pasajero o usuario puede llevar mercancía ojo o puede llevar lo que nosotros llamamos el equipaje ese equipaje que puede ser de mano o el equipaje de camarote imaginemos que la persona va en un ferry y quiere llevar su vehículo como esto no es equipaje de mano ni tampoco de camarote debe comprar un tiquete o un este boleto para poder trasladar también el vehículo dentro de ese viaje por eso es que la doctrina especializada ha definido el contrato de transporte de pasajeros como ese convenio celebrado entre el porteador es decir el dueño del barco el propietario o la persona que se ha dispuesto en su nombre para que se pueda transportar por agua de una o más personas y sus equipajes a cambio de el pago de una cantidad de dinero en función de esa contraprestación dentro de las partes vamos a conseguir el transportista que viene a estar representado en la figura del porteador y el pasajero o el usuario que es la persona que usa de ese tipo de contrato y tenemos como otro contrato de transporte el contrato de transporte de mercancía por agua hay algunas personas que dicen que este tiene supersimilitud al contrato de flotamento por aquí no estamos de ninguna manera arrendando el buque aquí lo que nosotros estamos requiriendo es que se pueda transportar una mercancía por agua de un puerto de exacto o un puerto de llegado esta es la gran diferencia entonces una de las cosas que tenemos que estar claros es que dentro de la legislación ecuatoriana así como también dentro de la legislación venezolana el contrato de transporte de mercancía por agua no es definido en la ley sino que simplemente se dan algunos visos para que nosotros podamos entender un poquito la figura dentro de estos visos en ambas legislaciones se acuerda que es un contrato oneroso porque evidentemente requiere la contraprestación de la persona que está solicitando el traslado de mercancía de un lugar a otro es decir contrapago de un flete es que se permite llevar esa mercancía es consensual porque existe ese acuerdo de voluntades entre la persona del exportador con la persona del transportista o la persona que es dueña de ese agente naviero para que pueda realizar esa operación las operaciones se hacen efectivamente por medio del mar y esto es algo súper importante este contrato se va a aprobar mediante una carta que se denomina de conocimiento de embarque o el bill of lading y este bajo sus siglas en inglés es el VL que ya vamos a establecer o vamos a hacer una remisión de la figura el bill of lading o lading es un documento que efectivamente va a expedir el armador o en todo caso el capitán o agente marítimo para poder recibir una mercancía y este acredita en ese documento cuál fue la mercancía que recibió las características de la mercancía el valor de la mercancía del flete quién va a recibir la mercancía es decir el consignatario a quién se le va a dar la notificación de que la mercancía está llegando es decir al notific y de la misma forma se va a indicar quién es el propietario de la mercancía y el lugar del puerto de salida hasta el puerto de entrada por eso la mayoría de los autores que hacen referencia al conocimiento de embarque o el VL señalan que este es un documento expedido por el capitán el armador o el agente marítimo en el que se acredita la recepción a bordo de las mercancías especificadas en el mismo para que sean trasladadas al puerto de destino conforme a las condiciones estipuladas y entregadas al título de dicho documento este documento es una prueba fundamental y tiene está regulado bajo las directrices de normas internacionales específicamente por las reglas de Hamburgo del año 1978 y va a equipararse a las guías de mercancía ¿ok? Otra de las cosas importantes son los sujetos que intervienen en ese conocimiento de embarque y aquí vamos a tener cuatro sujetos el primero de ellos es el chipper que va a estar representado por el exportador de la mercancía que debe entregarle al transportista al armador o al capitán esa mercancía y el transportista pues va a verificar el tipo de mercancía el flete el lugar donde va a tener que llegar ese cargamento es decir la zona tanto de embarque como de llegada de embarque o sarpe y de llegada y también vamos a tener el consigne que es la persona que va a recibir la mercancía simplemente con la presentación de ese recibo él va a recibir la mercancía y el notific que es la persona a quien el transportista le va a notificar de la llegada de la mercancía del arribo de esa mercancía en el tiempo establecido y que ha sido retirada efectivamente por el consignatario de la mercancía ¿qué es entonces la carta de conocimiento de embarque o el bill of lading bueno es un documento que permite la comprobación de la propiedad de la mercancía que lleva un barco y por supuesto las funciones que este documento nos da es en primer momento recibo de la mercancía el recibo de la mercancía ¿por qué? porque efectivamente con este documento nosotros podemos decir la agencia naviera recibió tantos tantos bultos de mercancía o tantos contenedores para que sean llevados de un lugar a otro contenedores de madera contenedores de metal y por si fuera poco nos va a permitir acreditar el título de propiedad de la carga porque allí va a aparecer quién es el dueño de la carga recordemos que en el contrato de transporte el transportista no es el dueño es simplemente el que está poniendo el vehículo en este caso el barco para poder llevar la mercancía de un lugar a otro ¿qué contenido debe poseer esa carta de conocimiento de embarque? bueno en primer momento la identificación de las partes hablamos de el chaper hablamos de el transportista el consignatario y el notifico de la misma manera vamos a identificar cada una de las mercancías señalando peso volumen si es mercancía seca mojada las particularidades de la mercancía y por si fuera poco el precio estimado de la mercancía así como el flete de la mercancía de la misma manera hay que identificar el puerto donde está saliendo la embarcación hasta el puerto de destino y el tiempo que va a durar esa 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 navegación o travesía es decir el plazo convenido para la entrega la naturaleza del valor de la mercancía y el flete que se debe pagar ¿quién debe firmar en todo caso esta carta de conocimiento de embarque? pues la debe firmar en primer momento el porteador o el armador o el transportista que efectivamente va a ser la persona que haya sido designada para representar o la que es autorizada por él o por el capitán del buque para que pueda efectivamente firmar este BL y la ventaja que nos aporta esta carta de conocimiento de embarque es que detalla efectivamente el lugar de entrega de la mercancía y nos sirve de contrato porque en este caso no se va a celebrar un contrato como si se hace con el fletamento el contrato como tal se evidencia a través de la carta de conocimiento de embarque y esa carta pues obviamente como se dijo se va a celebrar entre el transportista es decir entre la naviera y el consignatario es decir la persona que está recibiendo la mercancía y por si fuera poco allí se va a permitir detallar efectivamente el pago del flete que debe realizar el exportador de la mercancía habiendo entonces revisado estas generalidades en cuanto a los contratos de los contratos de fletamento de transporte marítimo y el contrato de propulsión o que vimos hace pocos instantes vamos ahora a revisar la figura del riesgo marítimo como todos nosotros sabemos el riesgo es una eventualidad una situación futura e incierta que no sabemos si se va a generar o no por eso es que nosotros cuando hablamos de riesgo tenemos que hacer referencia a que el mismo lleva consigo una expectativa de daño y en función de esto tenemos que decir que es un acontecimiento que puede ser previsible o imprevisible y en el caso del riesgo marítimo tenemos que considerar estos elementos para decir que el riesgo marítimo viene a ser pues obviamente esas eventualidades a las cuales se va a enfrentar la embarcación y la tripulación es decir son todos esos hechos circunstancias acontecimientos previsibles o imprevisibles que efectivamente tiene que considerar el armador propietario capitán y tripulación que pueden generarse en esa travesía en ese viaje desde el momento del zarpe hasta el momento del atraque de la nave y esto se pudiese generar bien porque ha existido algún accidente y el barco quedó varado o porque ha habido una avería o una colisión entre barcos o porque efectivamente ha ocurrido una situación en donde terceros hayan hecho alguna la comisión de alguna actuación en donde se ponga en peligro la vida de la tripulación del barco y por esto vamos a considerar lo que bien dice la organización marítima internacional acerca del riesgo marítimo se dice que la organización marítima internacional exige para todos y cada uno de los tripulantes del barco que deben conocer cuáles son esos riesgos marítimos a los que se pueden enfrentar para que tanto el capitán como el armador tengan un equipo bien constituido y que se pueda alivianar o sortear esos riesgos marítimos que se puedan presentar en la travesía por eso es que se elaboran una serie de reglas de orientaciones de formaciones de convenios para tratar de proteger la seguridad de la vida humana en el mar y esto se va a realizar o llevar a cabo a través del código internacional de protección a los buques por eso es tan importante la formación que tiene la tripulación en cuanto a los riesgos marítimos dentro de los riesgos marítimos nosotros podemos enumerar como primero el de la piratería o la mano armada contra los buques allí debemos decir que esta es una acción que realiza un tercero denominado porzario o delincuente que irrumpe a el buque mercante y puede someter a la tripulación colocando en peligro la vida de las personas que se encuentran dentro del buque mercante pues algunos autores la han definido como el acto de depredación o de violencia que es llevado a cabo contra las personas que están dentro de esa embarcación y esto lo realizan personas que están fuera de la embarcación quienes están armadas y que van a irrumpir y van a cometer alguna actuación ilícita ojo sin que esto sea una comisión legítima de guerra en el caso del código penal venezolano se entiende como la piratería o mano armada contra los buques un delito que está supeditado o que está dispuesto en el artículo 153 del código penal como segundo riesgo marítimo tenemos la protesta de mar y la protesta de mar es el acto por medio del cual el capitán o cualquier persona que en un momento determinado tenga conocimiento directo de un accidente y que ese accidente en ese buque o en esa nave pueda afectar la responsabilidad tanto de la tripulación como de el capitán pues tiene que declarar rápidamente de esa accidente para que los riesgos sean los menores y a quien se lo va a declarar bueno se lo debe declarar a la autoridad acuática puede ser en la capitanía de puerto o en cualquier ente consular donde se arribe para evitar que el barco sufra una pérdida o sufra un naufragio o se pueda incendiar o pueda generar mayores perjuicios dentro del ecosistema marítimo y otro riesgo marítimo que se puede evidenciar es el abordaje entre buques abordaje entre buques va a ser la colisión violenta que se puede generar entre dos buques que están navegando en un mismo espacio acuático bien sea porque existió un un elemento producto de la naturaleza que hizo que esto ocurriera eso sería como lo señala el convenio de Bruselas del año 1910 un abordaje fortuit una tormenta y generó que exista la colisión entre estos dos buques o porque existe la culpa compartida o la culpa bilateral porque a ver las personas que estaban al mando de cada uno de los buques no tomó las previsiones necesarias y allí hubo culpa compartida puede ser que la culpa sea de una sola de las partes o puede generarse el abordaje dudoso no se sabe quién realmente tiene la culpa de ese contacto material violento y en este caso allí se va a generar la solicitud ante la jurisdicción marítima para poder descifrar y para poder establecer quién tiene la responsabilidad de él mismo y finalmente tenemos el riesgo marítimo denominado la avería la avería va a hacer pues esa pérdida o ese daño que puede sufrir un buque o puede sufrir la carga entonces aquí para evitar mayores daños o perjuicios el capitán debe considerar arrojar carga hacia el mar para evitar gastos extraordinarios que se deben a cabo durante la travesía y por eso es que debe considerar el capitán las reglas de Amberes y las reglas de York del año 2004 puesto que cuando existe avería a la gruesa en donde van a arrojar toda la mercancía debe efectivamente haber hecho un estudio previo razonable de si era necesario arrojar toda la mercancía porque se está haciendo un verdadero sacrificio o un gasto extraordinario para evitar poner en peligro la tripulación o la embarcación entonces en ese caso pues se va a arrojar la mercancía total pero si fuera avería simple se arrojará una parte de la mercancía que está siendo trasladada y por eso es necesario que él haga ese razonamiento intencional de cuáles son esos bienes que pueden quedar comprometidos y que son necesarios eliminar para evitar que exista un desenlace no muy fructífero en la travesía así las cosas pues nosotros hemos revisado en este encuentro del día de hoy los elementos propios del contrato marítimo así como hicimos referencia a algunos riesgos marítimos les invito a que ustedes revisen el material que está dispuesto dentro de nuestro portal dentro de nuestra aula virtual de derecho marítimo específicamente en nuestra aula del IESIT para que ustedes puedan ampliar un poquito más estos temas y por si fuera poco verifique la realización de la actividad evaluativa esta evaluativa está dispuesta para poder considerar la unidad temática 3 4 y 5 la 4 es la que vamos a ver la próxima semana y la 5 con la que vamos a cerrar nuestra asignatura dentro de 15 días recuerden que ya está abierta la evaluación de la unidad temática número 1 que es un mapa mental les invito a que por favor lo realicen lo ejecuten para que ustedes puedan tener la calificación que está establecida entonces así las cosas les invito a que si tienen alguna duda alguna pregunta nos podamos conectar nos podamos comunicar a través de los canales regulares dispuestos para podernos interconectar y nos vemos Dios mediante dentro de 15 días en el próximo encuentro de carácter síncrono pero recuerden que ya está el próximo encuentro asíncrono dispuesto dentro de nuestro espacio de aula virtual de la asignatura de derecho marítimo si tienen dudas o preguntas pueden hacerlo a través de los medios dispuestos como el chat o el foro y ahí les daré la oportuna respuesta así las cosas les deseo un feliz y bendecido día se despide Mariana Buitrago hasta luego